Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de React.js nivel avanzado más proyectos prácticos que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien, Cibernauta, entonces en el video pasado habíamos visto acá nuestro archivo de texto que nos sirve un archivo JSON pero que en pocas palabras es un archivo de texto, dv.json.txt Este archivo de texto nos va a servir precisamente para enseñarte como podemos crear una web API pero local lo que se llamaría un fake web API Vamos a verlo aquí en el navegador y esta es la dirección donde vamos a ingresar en github github type code json server Este es utilizando un servidor json Entonces aquí tenemos json server Tenemos aquí la documentación Y tenemos la instalación del servidor vía npm Pero en este curso te voy a explicar Cómo podemos hacer para instalar este servidor Ya tenemos el contenido Con este archivo txt nos va a servir para reemplazar lo que tenemos aquí en dv.json Y luego vamos a ejecutar nuestro servidor json Pero recuérdate que te había comentado que esto iba en una carpeta aparte Porque por lo general Él se ejecuta también en un puerto localhost 3000 Es decir, nosotros podemos tener abiertos Tanto el tablero react como el json dv Junto con otras bases de datos que podamos crear Por ejemplo, vamos a salir de la primera zona Y luego vemos cómo resolvemos en el camino Los demás apartados Entonces lo que debemos hacer aquí es lo siguiente Nos vamos aquí a la documentación Y antes de hacer este npm install Vámonos aquí al visual studio Dentro de json.dv Y vamos a darle Code. Para abrir el visual studio code Pero ahora Mira ve Una segunda instancia Del visual studio code Que abra Desde json dv Vamos a quitarle estos mensajitos De actualización Aquí Aquí Y aquí Cerramos la carpeta bienvenida Y aquí tenemos simplemente un archivo JSON.txt ¿Si? Pero ya estamos dentro de la carpeta json Ahora ¿Cómo hago yo Para desde dentro del visual studio code Llamar algo parecido a lo que es la consola? Lo podemos hacer De hecho Si lo podemos hacer Para ello entonces Tenemos que irnos acá a la parte de ver Y terminal integrado Aquí me dice Para cambiar al El shell del terminal predeterminado Selecciono el botón personalizar Esto lo vamos a Pasar por alto por los momentos Y aquí ya podemos Mira ve Estamos dentro de Cursos Carlos React avanzado JSON.dv Es correcto Entonces estamos en el lugar correcto ¿Qué vamos a hacer a continuación? Cibernauta Nos vamos a crear El archivo DB.json ¿Ok? Aquí el primer comando Que debemos dar No es otro Sino el Comando NPM Init Ok Para crearnos Un archivo De configuración En esta Zona En este editor De lo que va a ser Nuestro servidor REST API Que nos va a servir De modo local Si Entonces le damos NPM Init Le damos a Enter Entonces el me dice aquí Package name JSON.dv Ok Este es el Directorio Donde estamos JSON.dv Esto lo dejamos Así Tal cual Versión 1 En la descripción Podemos Indicarle Consultas API Así Consultas API API Le damos a Enter El Entry points Se lo dejamos En index GS El test Command Podemos dejarlo En blanco Git repository Keywords Autor Licencia Y si todo está bien Entonces bueno Este es El archivo Que vamos a obtener Ok Le vamos a dar a Enter Y vamos a regresar A Nuestro Archivo Package JSON Se va a llamar así Como no lo vemos aquí Lo que hacemos es Que Vamos a refrescar Vamos a ver Aquí En JSON.dv Mira aquí lo tenemos ¿Ven? Dv.json Y Package JSON Aquí lo tenemos Entonces El próximo paso sería Iniciar el servidor El servidor JSON Ok Si queremos visualizar Cómo quedó el package JSON Aquí lo tenemos Name JSON Db Versión 1.0.0 Descripción Consultas API Main Index .js Test Eco Error No hay test Especificado Autor Nada Y licencia ICC Esto mismo Que vimos acá En la consola Ok La consola integrada Al Visual Studio Code Es una gran herramienta Un CMD Aparte Muy bien Y ahora llega El momento De Por fin Poner La Instalación Porque primero Hay que instalarlo Y luego Hay que ejecutarlo De El servidor JSON Entonces Para ello Vamos a hacer lo siguiente Nos regresamos acá A la página web Y vemos Aquí en un Getting Started Este comando Pero este Menos G Lo vamos a Sustituir Por menos Menos Save Ok Guión Guión Save Vamos a ello Colocamos V NPM Install Guión Guión Save Vamos NPM En minúsculas Install Guión Guión Save Y por último Nos cercioramos De que escribimos Bien JSON Server Ok Venimos JSON Server Le damos Enter El aquí Va a tardar Lo mismo Que el tarda En El símbolo Del sistema O en el CMD Normal Pero nota Que ahora Se está ejecutando Es Node Si Entonces bueno Esperamos Que el haga Su trabajo Allí Si vemos Esto Si ven Nauta Desde la Óptica De lo que Será El Directorio Vemos Que el Está creando Aquí Unos Módulos Node Modules Parecidos A Como instalamos Aquí En el Tablero React Nuestro Proyecto De la Instalación React Como tal Entonces Vamos a esperar Aquí Y lo tenemos Listo Entonces Vemos Que el Nos Agregó Un archivo Que se llama Package Log .json Y nos Agregó Las dependencias Que es JSON Server 0.14.2 Entonces Ya finalizó Su trabajo Lo que vamos A hacer En el Próximo Video Que sería El video Número 7 De esta Serie Es Crear La base De datos Ejecutar El Servidor JSON Y Visualizar La Información Que tenemos Aquí Ok Sea por Consultas O sea por Facturación Te mando Un abrazo Y nos Vemos En el Próximo Video Hasta Entonces Espíritu Espíritu En el Espíritu